Con o sin debut del técnico, la afición sabe que la selección mexicana de fútbol juega, y que lo hace con prácticamente todas sus figuras, por lo que arribaron al San Diego County Credit Union desde temprana hora para ser testigos del debut del técnico argentino Gerardo Martino con el tri. Los mexicanos que radican en Estados Unidos toman cada duelo de la selección nacional como un día de fiesta, algo que prepararán desde temprana hora para llegar con anticipación. Azar carne es una costumbre que han tomado de los estadounidenses, con la diferencia que el picante no puede faltar en su menú, y la hacen acompañada de una buena cerveza para mitigar el calor que se siente bajo el rayo del sol. La música, por supuesto, no puede faltar, algo que va desde los parlantes con canciones de Vicente Fernández, Juan Gabriel, así como música norteña y tropical, algo que los pone a bailar en el estacionamiento, con lo que preparan el cuerpo y la mente para las emociones de la cancha entre el tri y Chile. Con información e imágenes de Ricardo Blanca Zábalos, enviado Notimex.